En el mismo lugar, dos bisiestos después Yo era un perro sin botas, pero a ti te ladré Recuerdo a penas duras que apenas me hiciste caso Maldito sea el Oscar al actor de reparto Pero entre tanto leo en mi corazón, logro hacerse un lugar Y en la última estrofa te saqué a bailar Tus ojos me buscaban y mis nervios me perdían Me fugué del lugar, dije que sabía lo que hacía Por si las canas ganan la batalla Por si Platón me tortura otra vez Antes de que los años se pisen los cordones Y no dejen caries las lunas de miel Hoy te daré aquel beso que cien bailes yo te guardé Mi locura yo confieso Que mil baladas por ti libre Gracias por ver el video Gracias por ver el video